Música 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 Respeta y no sea lo que ordenen Con mis dos hermanos Alfredo y Iván Mi madre de mi gran maestra More no te extraño No te debo olvidar Los autos son mi gran pasión La veo pura colección Música Me siento la suerte que nunca Saludos, gritos, firmes botas Hay palos siempre han activado Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Pa' delante que la mata Sigue dando El ratón se le peló de nuevo al chapo Ay, nos vemos ya bala La chanquilla sigue armando Ahí está mi compa Con la siente del ratón Por ahí los perritos Tenemos el jugo Compa, no lo vamos a ver Vamos a ver